Banderas y carteles contra el odio a los judíos. 8.000 personas acudieron al llamado del Consejo Central de los Judíos en Alemania, más de las que los organizadores esperaban. También las máximas personalidades de la política y la sociedad estuvieron presentes en una manifestación que no debería ser necesaria, según el presidente del Consejo Central. Pero hacía mucho tiempo que la situación de los judíos aquí no era tan grave como ahora. Este verano los judíos hemos pasado semanas difíciles. Hemos visto episodios de antisemitismo, muestras horribles de odio a los judíos, ataques a sinagogas y amenazas a personas judías. La canciller alemana condenó las agresiones. La lucha contra el antisemitismo es un deber de cada individuo, pero también del Estado. La vida de los judíos, afirmó, forma parte de la identidad alemana. Quien molesta, agrede o propina una paliza a alguien que lleva una kippah o una cadena con la estrella de David, nos golpea y nos hiere a todos. Los manifestantes comparten su preocupación. Los nazis vuelven a multiplicarse. El odio a los judíos no viene solo de los musulmanes, también llega de los alemanes. Los alemanes tenemos que aprender mucho de la historia. Me manifiesto por algo que mis abuelos no pudieron hacer. No se atrevieron a rebelarse y lloraron en silencio por la deportación de sus amigos y vecinos judíos. Los orquías no están deportando. Gracias.